El experimentado toletero bajacliforniano José Amador fue contratado de forma definitiva por el Club Charros de Jalisco para lo que resta de esta temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. La directiva del conjunto de Charros señaló que Chapo Amador llegó a la institución jalisciense procedente del Club Naranjeros de Hermosillo, novena con la que tuvo destacados números a la ofensiva. En este movimiento, Charros cedió al Club Cítrico de Hermosillo al prometedor pitcher regiomontano José Miguel Ramírez, además de que le otorgará la segunda selección de draft de peloteros nacionales a la novena sonorense. Para Noticiel.mx, Waldo Macías.